Gracias, Señor, por haberme dado la vida Gracias, Señor, por tantas maravillas Gracias, Señor, por mi comunidad Gracias, Señor, hoy te doy gracias Gracias, Señor, por el día que nos da Gracias, Señor, por la vida y la alegría Gracias, Señor, por aceptarme como soy Gracias, Señor, hoy te doy gracias Porque tú eres el Señor de los señores Eres el amor de los amores Eres tú, Señor, sólo tú Porque tú Eres el Señor de los señores Eres el amor de los amores Eres tú, Señor, sólo tú Gracias, Señor, por la vida de las ayes Gracias, Señor, por ponerlo en mi camino Gracias, Señor, por ese ejemplo que nos das Gracias, Señor, hoy te doy gracias Gracias, Señor, por esos niños Gracias, Señor, por los pobres Gracias, Señor, por las escuelas que hoy tenemos Gracias, Señor, por tu palabra Gracias, Señor, hoy te doy gracias Gracias, Señor, porque tú Eres el Señor de los señores Eres el amor de los amores Oh, Señor, oh, Señor, eres tú, Señor, sólo tú Porque tú Eres el Señor de los señores Eres el amor de los amores Eres el Señor de los señores 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 Porque tú eres el Señor de los señores Eres el amor de los amores Eres tu Señor, solo tú Solo tú Eres tu Señor Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú